A la paz se llega mediante un acuerdo regional, sin exclusiones. La paz es el primer aporte del proceso integracionista que supo asumirlo regionalmente. Posiblemente nunca se pensó que Esquipula fuese solamente un instrumento coyuntural dirigido a poner fin a la guerra y democratizar las sociedades como muy alto que fuese ese objetivo, pero sin ninguna continuidad en el tiempo en la vida de los pueblos. Todo lo contrario, Esquipula presuponía ver llegada la hora de contar con un sistema integrado que apoyara a los países de la región en sus esfuerzos orientados a alcanzar el desarrollo sostenible. Fue así como el sistema de integración centroamericana SICA rindió homenaje al nicaragüense experto en derecho internacional Mauricio Erdocia, quien en vida fue negociador en el proceso de paz. El señor Mauricio Erdocia contribuyó significativamente al proceso de integración de la región a principios de la década de 1980 tomó parte activa de los procesos de pacificación de la región como negociador del grupo de contadora y del grupo de apoyo a contadora durante los acuerdos de Esquipula, dos suscritos el 7 de agosto del 87. Además apoyó también la reactivación del proceso de integración, estuvo en la redacción del Tratado Marco de Seguridad Democrática del mismo protocolo de Tegucigalpa, fungió como asesor político y director jurídico de la Secretaría General, fue secretario general interino del SICA en el 2000 y más adelante fue asesor también de Ospesca, una de las instancias del SICA. Como dijo el presidente Cerezo, pues nació nicaragüense pero murió centroamericano y pues en esa investigación que hacía también mención el secretario general yo tuve la oportunidad de entrevistar muchísimas veces a Mauricio y sé que hay muchos embajadores que están conectados en este momento el embajador de Panamá en Guatemala que también le tenía especial aprecio y nos lo ha manifestado así que hemos preparado este material como un homenaje a la memoria del doctor Mauricio Ardocia. Ante el cumplimiento de los 35 años de los Acuerdos de Paz de Esquipulas el SICA continúa defendiendo el diálogo político como opción para que en la región prevalezca la paz y sea reconocido como tal. Seguimos defendiendo una acción diplomática y el valor de los espacios de diálogo o con las opciones más viables y sostenibles para darle solución. Comprender nuestra historia es fundamental para diseñar justamente esas acciones e iniciativas efectivas que nos permitan honrar nuestro compromiso de que Centroamérica se convierta en esa región de paz, libertad, democracia y desarrollo como lo dice el protocolo de Pusitalpa en su artículo primero. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.